El libro que presento a continuación es la versión completa y original de la descripción que resultó de mi trabajo al lado de Bárbara Guerrero, Pachita. Una versión previa fue publicada en forma de dos volúmenes, Pachita y Cuauhtemoxi, por la editorial Edamex. Consideré necesario reunir aquellos dos volúmenes en uno solo y añadirle una introducción y una sección de presentación. La razón de incluir estas dos nuevas secciones obedece a las preguntas que surgieron en los lectores acerca de una posible explicación científica del trabajo que realizaba Pachita. Es mi intención ofrecer esta explicación, aunque antes debo advertir que esta es únicamente una hipótesis de trabajo muy modesta y limitada.